Yo, 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 una mano al aire, va, 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 uno, 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 yo, me voy a cargar a este chaval Yo, 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 que pasa, va, 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 mira vengo en un momento Le voy a atar a la soga, quieres superarme este cabrón si te ahoga, te voy a atar a esta soga Parece que Javier Maroto se nos ha pasado la droga Se nos ha pasado la droga Yo te paso mil fetas, atento como viene su freestyle puro de libreta ¿Qué me estás contando, puto gordo? Eres Javier Maroto, voy a, en sí, croqueta Voy a, en un momento tan solo eres la escoria, tío, te miro a la cara, eres un arco de moria ¿Sabes que tengo más trayectoria? Como me voy a encargar a este chaval, voy a decir, ay, mi madre Gregoria Ay, mi madre Gregoria, tú la chihuahua chichi Hermano, te adelanto con mi puto michubichi Loco, tienes la puta forma de un balón Y yo soy el amador, el delantero pichichi Mira, en un momento es el enfoque Quieres superarme, sabes que voy dando toques ¿Cómo? Quieres superarme y tengo todo el enfoque Tienes la misma voz y el mismo pelo que el cabrón del coque Venga, hermano, que eso sí te abusa Hey, ya me traigo como en la jodida mafia rusa Que yo soy el cope, cabrón, sí te abusa Perdona, pero hoy me estoy follando a la chuta Oh, mira, en un momento sabes que eres un desprecio Después de esto loco solo eres mi mono, Melio ¿Sabes que esto es un desprecio? Le voy a decir, esta follada va a ir, pero sin ni un precio Sin ni un precio, hermano, sabes, te mando pa'l banco Hermano, la verdad que te libero por cualquier franco Hermano, la que se avecina es la serie Pero es el mono de Marco y te entra el mono al ver la serie de narcos Eh, mira, en un momento creo que la vengo a clavar Y el tema se le acaba de pasar por el forro Creo que le vengo a reventar Menuda pechote, mejor me la meto el marco con varios comar Yo, 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 si tú tienes sobrepeso Te voy a follar, tranquilo y con exceso ¿Qué me estás contando tú, cabrón? Te voy a chupar un pezón como el puto Fernando Exceso Venga, es un normal que te vengo a reventar Pa' que veas que en un momento sí que las puedo clavar Vengo y sabes que soy Flex Después de esta follada te vas a pasar a ser ¡Tú, Richard Flex! Yo, quieres venir tú contra mí Sabes que no lo haces nada porque tú no eres MC En serio, Jabel Maroto, me lo tiras tú a mí Pero este es el coqueto metido despi ¿Ruido, pasto, batalla o qué? ¿Quieres ruido? ¿Sí? Lo tenemos, lo tenemos Nos ponemos frente a un lado, ¿no? Me lo dais en 3, 2, 1 ¡Solo llega el ruido!